Todas esas familias en España y en muchos otros lugares que no están conectadas a internet, no tienen wifi, no tienen ordenadores, ¿qué va a pasar con esos niños que están desconectados del sistema educativo? ¿Hay algo que podemos hacer? ¿Algo que podemos aportar? Ese es el proyecto de ella, Alexandra Cortés, vicedecana de la Universidad de Zaragoza, también nombrada mejor docente de España a nivel universitario en los premios de Duca del año pasado. Alejandra, tienes la palabra. Muchas gracias. Pensad en 11.800 niños y niñas, en sus caritas, en sus rostros. Ese es nuestro foco. Ese es el foco de Frena la Curva. 11.800 niños en Aragón, en España, pueden en estos momentos estar teniendo una desconexión educativa debido a la brecha digital, como ya se ha comentado hasta ahora. Es muy importante este foco que nos une. Y si a estos niños y a estas niñas les llamamos vía telefónica y hacemos con ellos un acompañamiento emocional y una tertulógica literaria, esa es la propuesta de solución que Frena la Curva.org lanza. Es un proyecto que nace de manera colaborativa y tiene varios pasos. Primero, hemos adaptado a lectura fácil y con ilustraciones preciosas siete obras clásicas de la literatura universal. Obras que van a ir dirigidas a las familias, a estas casas, a estos hogares y que son, para primero de primaria, Habichuelas Mágicas. Segundo, Fábulas de Sopo. Para tercero de primaria, Don Quijote de la Mancha. Para cuarto, Leyendas de Becker. Para quinto, El Principito. Y para sexto, Lazarillo de Tormes. Estas obras se imprimen y llegan a los hogares de estas familias que he mencionado. Allí los leen, los saborean, aprenden de ellos y una persona voluntaria les llama. Una persona normalmente vinculada con la educación formal o no formal y que les va a hacer un acompañamiento mediante tertulias dialógicas y a nivel emocional. Estas personas voluntarias están muy bien formadas, con cuatro píldoras formativas. Una, que son tertulias dialógicas literarias. Una segunda, que es acompañamiento emocional. Una tercera, que es la lectura fácil. Y una cuarta, importante, cómo hacer este acompañamiento emocional de forma telefónica o videodiamadas. Porque, claro, así es la esencia de este proyecto, de llegar a esa infancia que está confinada en estos momentos y con esta brecha digital. Un pilar también muy importante de nuestro proyecto es que está todo muy bien amparado a nivel científico y que vamos a ir evaluando todo ese impacto social, educativo, cooperativo que tiene. Porque nos parece muy importante. De hecho, en el Centro de Educación Infantil y Primaria del Espartido de Nazaragoza ya se ha empezado un proyecto piloto. Y la satisfacción, la retroalimentación que nos llega de parte de las familias es muy propicia. Para este proyecto que hemos hecho con corazón, cerebro, colectividad y sensibilidad, contamos con muchísimas personas. Docustare, Ormamail, Línea Diseño, FLAZ 101, Zaragoza Cultural, Plena Inclusión, Coordinadora Aragonesa de Voluntariado, la Universidad de Zaragoza y el Gobierno de Aragón. Esto nos parece importante junto a la mentoría de Raúl Oliván. Es un proyecto que ya es vuestro. La página web está en abierto, librosqueunen.org. Os animamos a que ya colaboreis en él porque está a vuestra disposición. Esos libros, esas píldoras formativas no solo van a ser para estas familias sino para todos vosotros. Pensad en vuestras realidades, trasladarlos, transferiros a ellos porque está a vuestra disposición. ¿Os animáis a uniros a Libros que Unen? Seguro que sí y con ello contamos. Ahora os animo a que volváis a pensar en esos 11.800 niños y niñas y en muchísima otra infancia que podría llegar en aquel contexto en el que estéis vosotros. Muchísimas gracias. Gracias a ti Alejandra. Libroqueunen.org, libros que vienen enviados por correos a la familia, libros especialmente adaptados. Y luego una tertulia telefónica por parte de formadores voluntarios para apoyar a esos niños y a su familia. Y seguimos.